Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento Ese kilo operado no te hagas, tú no eres de las que sabe y se la traga, si ya en Jintra ya no sale pa' la playa, dale gata guaya, vamos a matarnos la rap, se lo quiero matar el comentero. Pero el cine nunca cuelo, se puso el cero en el pelo, regatomero en busca de regatomero. Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento Un Movimiento